Nuevos prototipos robóticos que faciliten procesos industriales así como tareas de la vida cotidiana es lo que la Escuela de Ingeniería Industrial busca incentivar en los estudiantes de la UCR y en otros participantes por medio del concurso nacional RobotyFest, que este año realiza su cuarta edición consecutiva. La iniciativa se enfoca en despertar las inquietudes científicas de alumnos y personas interesadas en la robótica con el fin de estimular su ingenio para la creación de sistemas automatizados originales. Tal es el caso de Alfonso Chío, quien diseñó esta máquina que facilita la selección industrial a partir del tamaño de los objetos. Realicé una máquina de selección automatizada de tamaños, lo que hace es elegir entre dos tamaños de bolitas, pero las bolitas a nivel industrial podrían ser limones, naranjas o algún otro elemento que fuera redondo. Esta máquina se realizó con el fin de hacer algo que no tuviera implicaciones mecánicas o energéticas adicionales. La máquina utiliza la fuerza de gravedad a su favor, lo que permite reducir el gasto de las organizaciones en sus procesos de empaque. Por medio de RobotyFest, los estudiantes de ingeniería industrial ponen en práctica los conocimientos que impactarán su futuro profesional. Este proyecto lo que busca es vincular a los estudiantes para que puedan aprender de una manera práctica y aplicar sus conocimientos de robótica, ya que no es lo mismo ver los conocimientos en un libro o en una clase impartida por un profesor que experimentar propiamente con un robot. RobotyFest nació en el 2012. Este concurso es abierto a todo público que tenga inquietudes tecnológicas y desea innovar en el área robótica para las industrias y en ofrecer opciones de solución para temas cotidianos que las personas se enfrentan en el día a día. Usted puede inscribirse en la edición del concurso RobotyFest 2015 por medio de la dirección www.robotyfest.com.